Se sacó ella luego canta Su gallinero Se sacó ella luego canta Quiere que vuelva en camita ajena Ay, de Marugafale De largo y no mira pasan De largo y no mira Corazón por la boca que se me ve Dale de papilla Dice una jarra de mi quince Ay, abajita lo viene Abajita lo viene A mi cara de tu mare Que no vio Como mi ojo Que no vio Que no vio La voluntad que me tiene Si no te lleve conmigo Que si no que no me tiene Que no vio Viva Armani Viva Portañuela La Portañuela es peja No hay primo, no hay Primo, yo para mí que tú eres de Zegopia Viva Portañuela Tu eres peor que yo Viva Portañuela Viva Portañuela Viva Portañuela Que yo esperando que tú Que yo espero que tú no llegues Viva Portañuela Que me pusiste un café Me pusiste un café Y se ha dormido la funda Y el vergo fue el otro Yo tenía una prima hermana que por irse con el novio Que se ha tirado por... Por ti Por ti Pierdo yo el fofiego Por ti Pierdo yo el sentido Por ti Yo sería capaz De volverme lo fui derrobao Prepedí de limón Además tarde Y te he pasado Hasta yo flujado Y sin saber de tu queres Vivo Grandeviva Y sin saber cómo ni qué ¡Lai, nai, 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 no! Y por el vestido por ahí Enemy Esto no puede pasar, esto no puede pasar, con una mujer y un hombre que se quiera... Que sigo temán de Dios, que sigo temán de Dios, porque no te quieras que toches de familia, porque sacaba vino de todo. Y cuando yo me muera, que no me entierre mi cuerpo, que ella me llama viva, y dale mi ceniza al viento, que se la den al viento. ¡Dale cuartita al bombo! ¡Dale cuartita al bombo! ¡Y que tú no me llevas prima a mí la bolita ni la unga, 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 ni la unga. ¡Como quiere que tenga! ¡Como quiere que tenga! ¡La cara blanca! ¡La cara blanca! ¡Y yo soy gitanito! ¡Y yo soy gitanito! ¡De casa blanca! ¡De casa blanca! ¡No me jaja de que desprecio gitanito! ¡No soy santo y bueno gitanito! ¡Y yo le llamo y gitanito! ¡Ale, la, 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 la! Sin ti vuelvo a cantar! ¡La luna en la luz! Sin ti vuelvo a cruzarme la noche. ¡Sale! Y si me ven en drogarme, que nadie me lo repro, que estoy enganchado, que estoy en drogado, y al verme suelen decir, no sabes que te veo, y que me siento morir, y yo no sé qué hacer, y yo no sonreír, y te quiero que ramos. Gracias. 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 Gracias.